¡Tu vida más sencillo! Bienvenidos al espectáculo donde nosotros explicáramos tareas sencillas. En esta edición, explicáramos cómo hacer papatas de manzanas. Primero, obtiene dos manzanas. Bien, entonces... ¡Uno! ¡Uno! Entonces, terminó... Terminó... Empeciendo los manzanas. Entonces... ¿Qué pasa? No me siento bien. Me duele el estómico. ¿Por qué? Necesito Advil. ¿No se siento bien? ¡Nada más! Para todos los dolores y enfermedades. Toma Advil. Advil. En quesos raros, clientes tiene sueño, tiene nocio o tiene vértigo. Tiene que llamar su doctor ahora. Llama 1-800-ADVIL. Y el cociero nuevo... ¡Miguel Sheppes! ¡Hola! Y el cociero segundo... ¡Mateo! Tercero, corta las manzanas en rajas delgadas. No, no es bueno. Demasiado grueso, ¿no? No. No. Yo tengo que hacerlo perfecto. ¿No? No, no. Ah, Mateo. Yo necesito una moleta. ¿Qué? No, no, no. No, no. ¡Bam! La salsa de manzanas. Buena, ¿no? Sí. ¡Tu vida más sencillo! Lo siento, pero ¿por qué el cocinero segundo no tiene paciencia? Nosotros no explicaramos cómo hacer papatas de manzana bien. Solamente explicaramos cómo hacer salsa de manzanas. ¿Cómo hacer papatas de manzana? Este es el versión breve. Hola, otra vez. ¿Dónde está Mateo? ¿Cómo haces papatas de manzanas? ¿Tú compras papas de manzanas? ¡Delicioso! ¿Y qué nosotros aprendemos en Cuento a Cocinando? Nunca cocina. ¿Cómo haces papatas de manzanas? ¿Verdad? ¿Cómo haces papatas de manzanas? ¿Cómo haces papas de manzanas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!